Hola, soy Francesc Guitart Saez, scouting observador del FC Barcelona en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Y fui uno de los responsables directos del interés del FC Barcelona en Davison Sánchez y estuvimos a punto de ficharlo y tener el primer jugador colombiano en nuestra historia. Y estoy aquí para hablarles un poquito del próximo congreso internacional de fútbol base que será en Bogotá el 6 de octubre y también un poquito de mi labor en Colombia con el FC Barcelona. Y en estos dos años hemos hecho ya un muy buen trabajo, de manera que en este último semestre, hace como dos o tres meses tuvimos a punto de fichar ya algún jugador colombiano que nunca hemos tenido ninguno. Y es un mercado que desde el Mundial de Brasil se ha abierto ya directamente para toda Europa y en que todo el mundo está muy interesado. Normalmente Barcelona ponía las redes en Brasil y Argentina y actualmente Colombia ya se ha vuelto una potencia a nivel internacional y por lo tanto es un mercado apetecible. Yo hice los informes preliminares positivos y a partir de ahí mis superiores vinieron a Colombia y a varios países de Copa de Libertadores donde jugaba Nacional y nos convenció, empezamos a negociar con Nacional y llegamos a un acuerdo pero al final salieron todo a la luz pública y eso se complica y a través del representante de Davinson creo se complicaron las cosas y Ajax hizo una oferta mucho más alta económicamente que nosotros y el jugador decidió irse a Holanda. El problema es que cuando terminó el semestre los jugadores interesantes que teníamos por ver como Marlos se fue al City, Mina a Palmeiras aunque tenemos una opción Davinson a Holanda y Sebastián Pérez que también estábamos un poquito interesados a Boca Juniors pues ahora hay que empezar de cero otra vez un poquito, la liga ha empezado hace poco y un poquito ver como reaccionan los jugadores y pensar que nosotros buscamos un tipo de jugador joven de proyecto futuro y tal y por lo tanto no hay tantos, hay que ir como empezando cada semestre. Hablaremos de la formación que damos en nuestro club a los chicos como todos los temas que los interesados pregunten sobre todo de fútbol profesional, no está limitado a un tema concreto desabierto lo que creo que lo hará más interesante pero básicamente es un poquito modelos de fútbol base por lo tanto la idea central es cómo trabaja por nosotros las divisiones menores. Bueno desde aquí hago una invitación a todos los interesados en fútbol, creo que este congreso va dirigido tanto a técnicos como incluso a jugadores, como a directivos, hay un gran volumen de gente que puede aprovechar muy bien todos los temas de este congreso y recordarles que el 6 de octubre es una oportunidad de que gente que viene desde Europa directamente pueda demostrar un poquito la capacidad que tenemos en esos temas.